En llantasdirectas.com estamos apostando por todas nuestras marcas, tanto así que te garantizamos de por vida. Es decir, según su ficha técnica, el promedio de vida va de 70 mil a 90 mil kilómetros. Un ejemplo, si tu llanta tiene una vida útil de 70 mil kilómetros y tuvieras un problema a los 35 mil, digamos que pagaste mil pesos por esa llanta, entonces pagarás solo 500 pesos. Te ponemos una nueva. ¡Ojo! No estás comprando con nosotros una póliza de garantía. La garantía va por nuestra cuenta, tanto en productos como en servicio.